Música ¡Fuera! 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 ¡Sigue la escucha! ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Atenando! ¡Aquí te vuelves! ¡Uh! Música Música Ahora vamos a pedir están con los palcitos arriba ¡Eh! 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 Ej! Y recordando por ella que la música de los pueblos Se llama la zona en Canamá ¡Inice! No lo supe ni como lo supe, yo no supe ni como lo fue No lo supe ni como lo supe, yo no supe ni como lo fue Una sobra de lente a la bala, el pecho de la otra tía Quede jugar la jugada, y se me toca ganar ganaré Quede jugar la jugada, y se me toca perder para mí Y se me toca ganar, se ve la mía, en cada mano la sobra iré Con todo dedo me compro, hasta aquí me puedo gritar Una sobra de lente a la bala, ya pecho de la gana por la mía Una sola instalada, arriba de una ropa, movía las lunas y no podía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!